Yo soy un remo, antes de que termine 2009 Que me llama quien sabe, yo peca ¿Qué quien soy? Preguntan y yo contesto Soy el cuenta cuenta, soy el luna, el MC más honesto Relajado y hasta viajado Yo solo abuso de la literatura Yo solo soy preso de la escritura Hablando de alegría y de amargura Contando de oído y de dulzura Con la cabeza dura sobre la almohada Pensando en su figura Un cigarro tras de otro Un cigarro por cada momento de nosotros Un cacharro con todas nuestras fotos Un faro de desamparo por cada regalo De mis manos para los escuelos Un retazo de mi talento para los esclavos Somos unos esclavos De vomitar estando ebrio En el lavabo sin criterio Voy fumando Sin cerebro estoy pensando Y como lo hago Lo conocen Y como me cago en la libreta Cuando siento que me salgo Soy preso Porque solo quiero estar en mi mente Perdonen ustedes por estar tan ausente Pero vivir fuera se me hace tan deprimente Irreverente y sin sentido Quiero perderme Ser parte del olvido Pásame esa cerveza Quiero volar dentro de mi cabeza Quiero salirme de esta pieza Le llaman mundo Yo le llamo manicomio Absurdo y jodido Este es mi testimonio Machos Busco casar en matrimonio Te busco entre mi insomnio Pa' follarte en un nosocomio Para cambiar mi mal estado Antes de que llegue el velorio Desde mi vecindario Cuento como es vivir a diario Desde mi La pacolla Cerrando el calendario Agua herviente o aguardiente Cualquier mierda Para enfrentar este 2020 Porque de esta década Ya fue suficiente A ver que tal nos va Al 2030 A ver si no me acabo Las libretas Pero mientras tú Fúmate Relájate Fluye con el aire Con el humo Que desprende la brasa Mientras se arde Que mientras yo escribo Que mientras de esta mierda Nada recibo Pero me basta saber Que con esto se sienten vivos Soy el asesino Soy el viento en el molino Soy el chico que fuma En el monumento Soy el mito Que al final Termino siendo cierto Soy un prisionero De Alcatraz Soy el misionero Que no le importa El que dirá Soy un intento De rapero Que se golpea Soy el rap Soy el minero Que tiene diamantes Sin minar Soy el que las vuelve Locas sin follar Soy la lluvia Que sin más Te va a hacer llorar Y soy tu viento Porque cuando estoy contento Que tus nubes Va a soplar Así sin más Soy un espartán Sin la armadura Soy cerca Pudan Preso de la escritura Desde Tlapacovian Más Cualidad S Madrid Fades